Una tragedia Una tragedia Y ahora Y ahora Migo Bate Murdió por el aire Una masacre Se comparan Con la que dialogan Un ego Muerto Las vidas inocentes no se llaman Con dinero Pero Capel y negro Fueran niños De otros asuntos Varias para los Guajaras Bombas Misiles Vivo a Jesucristo Hago distinto Sacrificio Hago 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 Que Hago Un Hago Un Hago Hago Hago